La armonía en el matrimonio no es el resultado de dos personas que son iguales, que piensan igual, que viven igual. Por el contrario, se alcanza cuando los dos esposos reconocen que son diferentes el uno del otro. Uno quiere manejar las cosas de una manera perfecta, pero yo quiero decirles que mientras usted más se esfuerce en que las cosas sean perfectas, más se va a equivocar. Y de eso no se trata la armonía. La armonía se trata de que sea Dios el que traiga la armonía a nuestro hogar. Familia, muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a este, nuestro ministerio virtual En Casa con Dios. Estamos felices de que ustedes se vuelvan a unir a esta transmisión que realizamos a través de nuestro canal de YouTube Soy ICT. Y mucho más felices de ver esa nutrida participación que han venido teniendo a través de nuestro chat, el cual esperamos que también hagan esta noche. Mi amor, buenas noches. Buenas noches, mi amor, y buenas noches para todos ustedes. Para nosotros es muy importante contar con toda su asistencia y sabemos que desde antes de las 7 ustedes ya están aquí conectados y muy atentos a toda nuestra programación. Quiero que iniciemos contándoles nuestra cartelera informativa para este mes y para que lo tengamos en cuenta. Tenemos tres actividades que venimos realizando constantemente. Una de ellas es nuestra Fuerza Unida de Oración. Recuerda que es todos los días a la una de la tarde hora Colombia. Debemos apartar un tiempo no menor a cinco minutos y unirnos todos allí en un mismo espíritu y continuar en oración por nuestro país Colombia, por esa bella y amada Jerusalén y estar en este tiempo de unidad. Así es, amor, pero también continuamos apoyando nuestra campaña Me Vacuno y Te Protejo. Recuerda seguir subiendo las fotos a tus redes sociales, sobre todo en el momento de la vacunación, con tu cartelito Me Vacuno y Te Protejo, ponerte aquí el mensaje y sigamos, sigamos promoviendo la vacunación. Esta es la hora, no podemos bajar la guardia por ti, por mí, recuerda, por nosotros. Nos vacunamos y nos protegemos. También recordar nuestra campaña Por Amor a Mi Casa. Recuerda que durante toda esta campaña estamos abriendo grupos de oración donde invitamos a esos amigos, familiares, vecinos, conocidos, para llevar ese mensaje de esperanza, para poder transmitir eso que para nosotros hasta el día de hoy ha sido tan importante como es habernos encontrado con Dios y con su Hijo Jesucristo y ver cómo se han transformado nuestras vidas y que asimismo busquemos a través de estos grupos transformar la vida de muchas más personas. Así es, claro, impulsar esos grupos de oración lleva la esperanza y genera entonces lo que vamos a ver a continuación, esos testimonios de las grandes y maravillosas cosas que hace el Señor en nuestras vidas. Así que veamos nuestro tiempo de Impactados. Buenas noches, mi nombre es Matías Cristancho Torres, el de mi esposita Claudia Andrea Barrera. Bueno, pertenecemos a esta gran familia de la ICT. Actualmente somos directores de parejas acá en la ciudad de Ruitama. Bueno, son varios testimonios de vida. En el caso mío les cuento que hace dos años sufrí un ACV, accidente cerebrovascular. Bueno, son cosas irreversibles, pero que con Dios todo se hace reversible. Después de esto, pues, sufrí una fibrilación auricular, el cual fue operado del corazón. Después fui diagnosticado con cáncer papilar de tiroides. Y para la honra y gloria de Dios, pues, en este proceso ya estoy bien, estoy recuperado y dándole gracias a Él. Y definitivamente estas pruebas con Dios son mucho más fáciles. Así es, precisamente por ese agradecimiento a Dios, tomamos la decisión de servirle a Él en el Ministerio de Parejas. Actualmente somos los directores del distrito. Nos ha ido muy bien, para la gloria de Dios. Tenemos 13 parejitas, se han comprometido en este Ministerio virtual. Y así seguiremos dándole testimonio a Dios por sus grandes cosas que ha hecho en nuestras vidas y también en la vida de nuestros hijos. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes, familia. Mi nombre es Milena de la Cruz, el de mi esposo José Ricardo Oaxaca. Pertenecemos al Ministerio de Parejas. Nuestro testimonio es, pues, yo inicié mi vida cristiana desde muy joven. Dios me dio la oportunidad de traer a sus caminos a mi esposo. Tuvimos una relación de más de seis años, una relación con muchos altibajos, porque nuestras personalidades son bastante diferentes. En algún momento nos llegamos a separar. Para mí fue muy duro. A través de mi líder personal me permitió clamar a Dios por la vida de mi esposo. Dios me regaló una promesa que está en Filemón 1, del 15 al 18, donde Él me decía que me iba a devolver a mi esposo como siervo para que nosotros pudiéramos formar un hogar y estar con mi hijo, juntos los tres. Y para nosotros fue una experiencia muy bonita el poder volver, restaurar nuestra relación y casarnos en medio de una pandemia. Dios nos ha respaldado de una manera impresionante, cuidándonos inicialmente del COVID y fortaleciéndonos económicamente en todo sentido, a pesar de que nosotros trabajamos como independientes y sacamos nuestra empresa adelante. También, pues, contarles cómo ha sido en este caso nuestro proceso en el Ministerio de Parejas. Bueno, gracias a Dios y gracias a los líderes que hay en el Ministerio de las Parejas, Hemos encontrado un apoyo en este proceso, en este viaje, gracias a las citas pastorales y gracias a los devocionales. Hemos comprendido muchas cosas y nos han enseñado muchas otras, no solamente para nuestro matrimonio, sino para nuestro hogar, para ponerlo en práctica con nuestro hijo también. Gracias a los líderes, esto ha sido un camino muy hermoso, ha sido un camino muy bello, donde me he descubierto como persona y donde puedo probar que soy mejor tanto para mi familia como para mí misma. Lo más importante es poner nuestro matrimonio en manos de Dios y que Él tome el control de Él. Muchas gracias, buen día. Hay cosas que fortalecen y levantan un matrimonio. Disfrútalas con nosotros del 16 al 18 y del 23 al 25 de julio en el Congreso Mundial de Parejas firmes, perfectos y completos. Te esperamos. MIPAR, Ministerio de Parejas, unidos para edificar familias. Gracias por permitirnos escuchar esos testimonios, todas estas cosas maravillosas que hace el Señor en sus vidas y en sus familias. Es el momento de suscribirnos a nuestro canal de YouTube. Si todavía no lo has hecho, vamos a ver estos pasos y es abajo aparece en la pantalla suscribirse, allí le das clic y ya quedas listo en nuestro canal de YouTube. Darle me gusta si estos programas han sido de gran enseñanza y edificación para tu vida. Darle también clic en la campanita y Él te recordará toda nuestra parrilla de programación y darle en el más donde se coloca ahí guardar y te quedará en la biblioteca de YouTube y será mucho más fácil encontrar ese programa que te ha llamado la atención y que seguramente quieres volver a verlo. Así es, pero también hay algo muy importante y es de pronto tú quieres que nos pongamos en contacto contigo, quieres dejarnos alguna petición de oración. Entonces vamos a ver un corto video en el cual vamos a aprender cómo realmente nos podemos poner en contacto. Bueno, allí con nuestro dispositivo móvil en mano, te invito a que ingresemos a nuestra página soyict.org y allí donde aparece, si quieres que nos contactemos contigo, registra tus datos aquí, por favor, demos clic en esa casilla. Allí entonces vamos a diligenciar nuestro nombre, el rango de edad, estado civil, vamos a poner en esta casilla el género, luego viene la casilla quieres que te contactemos, cuando le damos sí, nos va a aparecer el grupo de interés, allí buscamos nuestro grupo de interés, en este momento sería parejas, luego dejamos nuestro correo electrónico, el país del cual estamos escribiendo, ponemos aquí nuestro número de celular, por favor déjalo con el indicativo del país en el que te encuentras, y aquí podemos escribir nuestra petición de oración para que podamos estar orando por ti. Seguimos hacia abajo, aceptamos la política de protección de datos, y luego con eso es todo, enviamos la información, y ya nos estaremos poniendo en la mayor brevedad en contacto contigo. Ahora es el tiempo de unirlos con nuestra pareja, con nuestros hijos, y estamos allí con ellos, y de realizar este tiempo de oración, para que nuestro corazón empiece a estar en esa sintonía, para escuchar ese mensaje que hoy Gustavo y Erika nos van a compartir. Así que allí, unámonos con nuestra pareja y nuestra familia, para que hagamos este tiempo de oración. Así es, ahí donde nos encontramos, acerquémonos un poco, como ya lo hemos dicho, esa cercanía genera que cualquier barrera que se haya levantado, vaya siendo derribada por el poder del amor, y que este tiempo de alabanza, realmente entonces glorifique y exalte al Señor, que la hagamos de todo corazón, y que le permitamos al Espíritu Santo hacer un rema en nuestros corazones, inclinemos nuestro rostro, digámosle Padre, aquí estamos presentándonos delante de ti Señor, buscando tu bendición, pidiéndote que en estos momentos Señor, a través de estas canciones, de este tiempo de alabanza, tú nos permitas Señor, exaltarte a ti, glorificarte a ti Señor, aún seguir buscando esa bendición, para este séptimo mes del año Señor, que seas tú guiando nuestros pasos, dirigiendo nuestros caminos Señor, y en este tema que vamos a ver a continuación, que sea tu palabra también Señor, realmente sembrada en nuestro corazón, de una manera muy especial, dígale ahí al Señor Jesucristo, dígale como familia, dígale como individuo, Señor Jesucristo, te necesitamos, dígale yo, yo te necesito, y en esa área puntual, en esa situación específica, que puede que usted hoy esté pasando, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como hermano, dígale ahí, yo te necesito, y necesito que este tiempo de alabanza, sea una respuesta para mi vida, y sea una respuesta Padre maravilloso, el inicio de una respuesta, para todo lo que debo enfrentar en este tiempo Padre, te alabamos, y te bendecimos. Que hoy venimos con alegría, con todo nuestro corazón, acercarnos a Él, servida a su presencia, con regocijo, con todo nuestro corazón. Exalta el nombre del Señor, y su poder, exalta toda su grandeza, exalta el nombre del Señor, y su poder, exalta que oba nuestro Rey, exalta el nombre del Señor, y su poder, exalta toda su grandeza, exalta el nombre del Señor, y su poder, exalta a Jehová nuestro Rey, exalta toda su grandeza, exalta el nombre del Señor, y su poder, exalta toda su grandeza, exalta el nombre del Señor, y su poder, exalta 김��, exaltaalta su grandeza, SANTO, mundo venció, el grandeza, rey de la tierra, Gloria al Rey que vive por la eternidad Sentado sobre querubines La tierra se conmoverá Dios nuestro tú siempre respondes Con tu justicia y tu verdad Cantar alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Sentir con alegría a Jehová Venir ante su presencia Con regocijo hoy venimos Con todo nuestro corazón Con alegría a decirte a ti Santo Tu convención es grande Eres Rey de la tierra Santo Gloria al Rey que vive por la eternidad Santo Gloria al Rey que vive por la eternidad Eres Rey de la tierra Santo Gloria al Rey que vive por la eternidad Porque tú vives por la eternidad Cómo no agradecerte Señor Démosle un fuerte aplauso ahí en nuestros hogares Un aplauso a Dios Con todo nuestro corazón, con alegría Cierra tus ojos La palabra de Dios también dice Reconoced que Jehová es Dios Él nos hizo Y no nosotros a nosotros mismos Pueblos suyos somos Y ovejas de su prado ¿Por qué no le dices hoy a Dios Que le entregas tu vida? Te invito a que cierres tus ojos Te acerques a Dios Y le digas a Él Que no tienes nada más que ofrecerle Sino tu vida Desde el principio Y de todas las formas Has cautivado Todo mi interior Y es tan cierto Todo lo que has hecho En mi corazón Todo en mi vida Hoy tiene sentido Solo una ruta Solo un camino Mi esperanza Tú has vuelto En medio del dolor Como un náufrago perdido Como un náufrago perdido Como brújula sin norte Sin ti Te consagro hoy mi vida Pues tú eres mi motivo De vivir ¿Por qué no le decimos a Él? Tú eres mi vida Mi tiempo, mis señalos Todo lo que soy Y hoy pertenece a Él Y hoy pertenece a Él Tú eres mi vida Mi tiempo, mis señalos Y con todo mi ser Hoy me consagro a Él Todo esto Todo en mi vida Hoy tiene sentido Solo una ruta Solo un camino Mi esperanza Tú has vuelto En medio del dolor Como un náufrago perdido Como brújula Si no te Sin ti Te consagro hoy mi vida Pues tú eres mi motivo De vivir Tú eres mi vida Mi tiempo, mis señalos Todo lo que soy Pertenece a Ti Tú eres mi vida Mi tiempo, mis señalos Con todo mi ser Hoy me consagro a Ti Todo es por en Ti Por en Ti Porque hoy reconocemos Que Tú eres nuestro Dios Que Tú nos hiciste Que pueblos Tuyos somos Y ovejas de tu prada Por eso cierra tus ojos Levántale tus manos a Él Y dile a Él Como un náufrago perdido Como brújula Sin ti Sin ti Sin ti Te consagro hoy mi vida Pues Tú eres mi motivo De vivir De vivir Hoy te levanto mis manos a Ti Y te digo Señor Tú eres mi vida Tú eres mi vida Mi tiempo, mis señalos Todo lo que soy Pertenece a Ti Tú eres mi vida Tú eres mi vida Tú eres mi vida Mi tiempo, mis señalos Con todo mi ser Hoy me consagro a Ti Todo es por Ti Todo es por Ti Todo es por Ti Todo es por Ti Gracias Señor te damos Porque Jehová es bueno Que bueno es saber Señor Que contamos con Tu presencia En este mes que inicia Señor Cómo no pedirte Que sigas Tú Acompañándonos Enseñándonos Dirigiéndonos En conocerte En buscarte En cada día Ser esas personas Transformadas por el poder De Tu amor Y que así mismo Como pareja Podamos seguir creciendo Seguir siendo transformados Y poder vivir cada día Esa armonía Que solamente viene De estar en Tu presencia Y de disfrutar Y experimentar La llenura De Tu Espíritu Santo Continúa con nosotros En este resto de la noche Enseñándonos Formándonos Y edificándonos A través de Tu Palabra Señor Una nueva manera De estar más cerca De nuestro Ministerio De Parejas Encuentra Teoterapia Consejos Recomendaciones Para tu matrimonio Al alcance De Tu dedo Conéctate Con nuestras redes sociales Nos encuentras Como Ministerio Parejas ICT En Instagram Y Facebook Entra Comparte Comenta Y síguenos Te esperamos Después de este tiempo De oración De alabanza Con el Señor Pues quiero también Recordarles Nuestras redes sociales En Facebook Nos encuentran Como Ministerio Parejas ICT Al igual que En Instagram Recuerda que también Se ha diseñado Dentro del Ministerio Mi Par Una plantilla Para que allí Puedas dejar Todas tus enseñanzas Esos mensajes Versículos Que hemos visto Durante todos Estos temas Y durante Todas estas semanas Así es Y también Obviamente Esa plantilla Se convierte En una manera Sencilla Muy dinámica Y muy didáctica De compartir Y republicar Todo lo que Dios Viene haciendo Y ahora Para la siguiente sección Recibamos a Carlos Y María Claudia En nuestra sección Emparejados Un saludo muy especial Para todos Les damos la bienvenida Nuevamente a nuestro espacio Emparejados Como siempre Compartiendo con ustedes Acciones sencillas Que buscan fortalecer La relación Y hacer de la vida En pareja Una experiencia maravillosa Muchas gracias Para quienes Semana tras semana Nos envían sus comentarios Y también A los que siguen sumándose Al Club de Parejas Felices Aquellos que han tomado La decisión de mejorar Y eliminar de sus vidas Todos los obstáculos Que les impiden disfrutar De su relación matrimonial Es frecuente ver Que muchos matrimonios Tienen serias dificultades Que les impiden Alcanzar sus metas En común Esto tiene que ver Con que la mayoría de veces Cada uno actúa De manera individual Y sin tener en cuenta Lo que piensa su pareja Lo que claramente Pues no les permite Alcanzar lo que quieren Y por esta razón El día de hoy Hablaremos de Tres claves Que ayudan a actuar Como equipo En el matrimonio Clave número uno Juntos Somos más fuertes Como en cualquier equipo Es importante entender Que la fortaleza Proviene de trabajar juntos Para alcanzar los objetivos Y así ambos puedan disfrutar Cuando los dos Están comprometidos Con las metas Se pueden alcanzar Más rápido Y además Todo lo que se hace Será en beneficio del equipo Clave número dos Nosotros En lugar de yo En ocasiones Por inmadurez O por simple egoísmo Algunas de las personas Actúan pensando Solo en su propio bienestar Aún cuando los resultados Pueden afectar a la pareja Por eso es necesario Hacer el ajuste En esa forma de pensar De modo que al actuar Siempre se considere El nosotros Por encima del yo Clave número tres Aprovechar los puntos Fuertes De cada uno Aprovechar las fortalezas Le permite a la pareja No desgastarse Sino usar Todos los recursos De manera más eficiente Y así impulsarse Para avanzar Por supuesto Más rápido Ya que no se trata De una competencia interna Para ver quién es mejor Sino más bien De un trabajo en conjunto Para conquistar Lo que como pareja Necesitamos Nuestra invitación Es que compartan con nosotros Las metas Que se han propuesto Como pareja A largo plazo Recuerden que pueden escribirlas A nuestro chat en vivo O también A través de las redes sociales Con el numeral Emparejados Etiquetándonos Como Arroba Ministerio en Parejas ICT Como siempre Es un gusto acompañarles En este espacio Les enviamos un gran abrazo A todos Adiós Gracias Carlos Y María Claudia Siempre es un gusto Poder contar con ustedes Y con todas las enseñanzas Que martes A martes Ustedes traen Para todos nosotros Y hoy En Afirmando el Corazón Gustavo y Erika Nos hablarán De esas cinco claves Para vivir La armonía matrimonial Bienvenidos Bienvenidos Un saludo Muy especial Para todos aquellos Que se conectan hoy A nuestro Ministerio de Parejas MIPAR Recuerden Que trabajamos Unidos Para edificar familias Iniciamos un mes de julio Cargado de muchas enseñanzas Que sabemos Que serán De gran beneficio Para todos ustedes En su relación Como esposos Y es por eso Que hoy estamos aquí Con la idea De poder Llegar A sus hogares Mi vida ¿Cómo estás? Mi vida ¿Cómo estás? Muy feliz De estar con ustedes Este tiempo Qué importante Iniciar Este mes Dispuestos A aprovechar bien El tiempo Y disfrutar De cada una De las enseñanzas Que como esposos Podemos aprender En este ministerio De parejas Y una de las características Que debemos desarrollar En nuestra relación De parejas Es vivir en armonía Tener un matrimonio Es la armonía Que nosotros necesitamos Disfrutar Cada día En nuestros hogares En la palabra de Dios Encontramos un versículo Que es famoso Entre las parejas Que ya aquí lo hemos Dicho una y otra vez En Ecclesiastes capítulo 4 En el versículo 10 y 11 Dice Mejores son dos que uno Porque tienen mejor paga De su trabajo Porque si cayeren El uno levantará A su compañero Pero hay del sol Que cuando cayere No habrá segundo Que lo levante También si durmieren Si dos durmieren juntos Se calientarán mutuamente Más como se calientará Uno solo Y si alguno Prevaleciere contra uno Dos le resistirán Y cordón de tres dobleces No se rompe pronto Quisiera entonces Que iniciáramos En este tiempo Pensando en este mensaje Y realmente Poder A través de este mensaje Hablar Sobre la importancia De que nosotros Aprendamos a ser equipo Y que aprendamos Cada día A caminar juntos Y nos gustaría Que ustedes nos compartieran A través del chat En vivo Cómo ha sido Para ustedes El experimentar Este pasaje Cómo lo han podido Vivir ustedes Realmente Para ustedes Este tema De que si el uno Cae y el otro Lo levanta Realmente ha sido Una experiencia de vida Mi amor Esto realmente Es el matrimonio Que nosotros Aprendamos A hacer Ese complemento Para nuestra pareja Y mientras Nos van Compartiendo Su mensaje En el chat Quisiera iniciar Hablando De la armonía Ya que Es fácil Cuando los dos Son guiados Por el Espíritu Santo Cuando están Llenos del Espíritu Santo Es Muy fácil Llevar la armonía Dentro del matrimonio Pero quiero decirles Que muchas veces Esto no se va a dar Y necesitamos Estar preparados Tanto para estar En armonía Juntos Como para que Uno de los dos No esté Viviendo Ese proceso Y debemos De apoyarnos El uno Al otro Y realmente Cuando nosotros En la palabra De Dios Vemos esto Dice Que el anhelo Profundo Por cada uno De la pareja Cada uno Quiere Realmente Entregar Lo mejor De sí Porque ninguno Está junto Para decir Que le va a hacer La vida Difícil Al otro Cada uno Quiere Que las cosas Marchen bien Y Para que esto Suceda Debemos de dar El 100% De cada uno Para que nuestra Relación Llegue A esa armonía Que queremos Llegar Con Dios Es que Lo hemos Trabajado También Anteriormente Donde Lastimosamente Las ideas A veces Parten De que yo Coloco una Parte Tú colocas La otra Pero realmente Aquí la idea Es ponerlo Todo Sabiendo que Definitivamente Cuando yo doy Estoy recibiendo La armonía En el matrimonio No es el resultado De dos personas Que son iguales Que piensan igual Que viven igual Por el contrario Se alcanza Cuando los dos esposos Reconocen Que son diferentes El uno del otro Y que estas diferencias Antes de alejarlos Antes lo que va a terminar Es ayudándoles En este tema De lo que es La complementación Vamos entonces A evidenciar Vamos a poner En manifiesto Algunos elementos Que afectan La vida matrimonial Entonces Frente a esto Podríamos decir Que son muchos aspectos Pero vamos a arrancar Con algunos Que son importantes Primero que todo El egoísmo Solo hay espacio Para la necesidad El interés De una persona Lastimosamente Esto Lo vemos En muchas parejas Lastimosamente El ego Aquí es un tema Muy difícil A veces Tiene que ver Con los dos Donde terminan En una pelea De egos Pero también A veces También tiene que ver Con uno solo Lo cual va a generar Que definitivamente Se desestabilice La vida matrimonial Cuando cada cónyuge Piensa en sí mismo Y no en su familia Es cuando se pierde La armonía Del hogar Y mi amor Cuando esto sucede Que cada uno Tira para su lado Hay algo Que se rompe Y realmente Necesitamos Dejar de vivir Para cada uno Y vivir Para los dos Que somos Ese complemento Vamos a ver Otro punto Que es la susceptibilidad Las personas Susceptibles Suelen ser Recelosas Cerradas Agresivas Exigentes Cortantes Casi siempre Esto se da Por una baja autoestima En alguno De los dos ¿Cierto? Y la relación Con estas personas Puede resultar Un poco difícil No digamos Muy difícil Sino un poco difícil Y también muy dolorosa Para aquellas personas Que le rodean Pero también Hay otro aspecto Que también De una u otra manera Está causando Muchas situaciones En el tema De la armonía Y es La hostilidad Que se manifiesta Cuando se permite Las circunstancias Difíciles Especialmente Cuando se atraviesa Por estas circunstancias Cuando realmente Empiezan a trascender Esos conflictos Internos Cuando nosotros No le ponemos freno Cuando le damos paso A la inferioridad A la inseguridad A la inadecuación A los temores Y todo esto Causa frustración Y el problema Es que esto Tiene una válvula De salida Que es la hostilidad Lo cual Definitivamente No va a ser bueno Especialmente Para lo que tiene Que ver Con la relación Bueno mi amor Y con esto De la hostilidad La hostilidad Viene como fruto De O sea De una necesidad No suplida De algo Que no ha sido suplido Y se genera Esa Esa Sensación Tan maluca Dentro del hogar Y genera Mucho conflicto También vamos A otra A otro punto Importante Que es la agresión Cuando Cuando Las conductas Hostiles No son Superadas Se entra En el terreno De la agresión Ya sea Física Ya sea Verbal Ya sea Psicológica Hace poco Hablamos de eso Exactamente Y fue un programa Que fue muy Identificante Y quiero decirles Que una persona Agresiva Daña Minimiza A la otra Persona Y esto Causa Realmente Esto empobrece No solamente La personalidad De su pareja Sino de sus hijos Y igualmente Esto afecta A su familia Muy bien Ya identificando Los problemas Ya dándonos cuenta De todo lo que Viene pasando Especialmente En el entorno De nuestra familia Frente a esta situación Trabajemos ya Ahora Las cinco claves Que nos van a ayudar A nosotros A vivir En lo que tiene que ver Con la armonía Porque eso es lo que Nosotros necesitamos Es lo que Nosotros esperamos Miremos entonces La primera clave Que se llama La madurez emotiva Cada uno De los cónyuges Debe hacer Una lista De aquellas cosas En las que ambos Deben llegar A acuerdos Y cultivar Este tipo De aspectos Que realmente Se tienen que trabajar Hacer una lista De las cosas En las cuales No han logrado Llegar acuerdos Poderlas enfrentar Y de manera Objetiva Decidir Resolverlas Entendiendo algo Que definitivamente Es Dios El que va A operar Sobre estas Mismas circunstancias Tengan eso Muy en cuenta O sea Que la idea Es Que realmente Nosotros Podamos trabajar En este tipo De situación Poder hablarlas Poder Identificarlas Poder cultivar Lo bueno Pero también Acabar Con aquellas cosas Que nos pueden Estar afectando Pero quiero que Vayamos a la Biblia A Mateo Capítulo 18 En el versículo 19 También quiero decirles Que si dos de ustedes Se ponen de acuerdo Aquí en la tierra Acerca de algo Que quieran pedir En oración Mi Padre Que está En los cielos Se lo concederán Mire que interesante La Biblia entonces También me habla Acerca de esto La necesidad De llegar a acuerdos Pero también hacerlo A través de la oración Y es muy importante Que esos acuerdos Sean delante de Dios Porque esto es una Es algo Que no se va a romper Porque si usted Lo hace delante de Dios Hay un compromiso grande ¿Cierto? Y el compromiso Es con Dios Vamos a la segunda clave La segunda clave Es fomentar la confianza Y la comprensión mutua Yo creo que la confianza Mi amor Se gana O sea A través del tiempo A través de reafirmar Tantas cosas En nuestros corazones De saber Que nuestra confianza No está puesta En nuestro esposo Sino que está puesta En Dios Que transforma La vida De mi esposo ¿Cierto? Y para esto Quiero Compartirles Efesios capítulo 5 Versículo 28 Así también Los maridos Deben amar a sus mujeres Como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer A sí mismo se ama Este es un pasaje Que nos habla De los varones Pero también Nos invita A las mujeres A que amemos A nuestros esposos Como a nosotras mismas Perfecto Muy bien Ahora entonces Miremos La tercera clave La tercera clave Me habla De unir esfuerzos Para afrontar Todas las situaciones Del hogar Como por ejemplo El tema De la disciplina En los hijos Y aún en la parte económica Creo que son situaciones Que son muy comunes En la mayoría De los hogares Donde realmente Nosotros tenemos Que entender Que las situaciones Complejas Delicadas En la parte De la formación De los hijos En la parte económica Si nosotros Realmente no nos ponemos De acuerdo Si no afrontamos Esto juntos Va a ser muy difícil Y la idea es Saber colocar Disciplinas Horarios Bueno Situaciones Que realmente Son importantes Hacer Pero de igual manera Como también Lo hemos trabajado La idea De poder Hacer un plan Para salir De las deudas Todo lo necesario Para poder afrontar Cada una De esas situaciones Que a veces Son tan difíciles De manejar Bueno Vamos Mi amor A la cuarta clave Y es aprender A aceptar Las diferencias Nosotros tenemos Que entender Que no somos iguales Que Dios nos hizo Totalmente diferentes Y que es Aprender a amar A la otra persona Como es Aprender a amarle Y la transformación O el cambio Viene A través Del proceso Que cada uno Vive con Dios Y para esto Quiero que me acompañen A Mateo Capítulo 19 Versículo 4 Al 6 Él respondiendo Les dijo No habéis leído Que el que los hizo Al principio Varón y hembra Los creó Y dijo Por esto El hombre Dejará Padre y madre Y se unirá Su mujer Y los dos Serán Una sola carne Así Que no son Ya más dos Sino Una sola carne Por tanto Lo que Dios Juntó No lo separe El hombre ¿Cómo te parece Mi amor? Es que aquí está Establecido Todo lo que Dios Pretendía De nosotros Desde el principio A través de Consolidar una relación Matrimonial Dios nos hizo Diferentes Somos diferentes Física Emocional Espiritualmente En todos Somos diferentes Y la idea Es que realmente Aprendamos a Cultivar Entre nosotros Esta vida En pareja Entendiendo que Realmente Dios Así nos hizo Así nos formó Y lo que Él quiere Es que Realmente Más que estar Aquí en un tema De peleas Y disputas Entre el uno Y el otro Podamos Hacer Que mi fortaleza Ayude a tu debilidad Y tu Y tu fortaleza Ayude a mi debilidad Eso es Entonces Entender Muy bien esto No somos Iguales Realmente Es un tema Que no tiene Debate Cada uno Piensa diferente Actúa Diferente Pero la idea Es ayudémonos Frente a este tema Para que cada día Podamos crecer En armonía Más que estar En peleas En disputas Y en situaciones Difíciles Podamos más bien Ayudarnos El uno Al otro Así es mi amor Y la aceptación Del uno Al otro Se hace Delante De Dios El aceptar A mi esposo Delante De Dios En oración Y verlo Como Dios Le ve Dios Trabaja en mí Y por ende Va a trabajar En la vida De mi esposo La quinta clave Es eliminar La amargura Y el rencor Del hogar Hablar de esto Es muy bonito Es muy romántico Pero definitivamente Es un trabajo Dispendioso Para este tiempo Tenemos como invitados A los misioneros Alfonso Rangel Y Lucero Sánchez Su esposa Quien son misioneros Actualmente De esta familia La ICT En Ibagué Démosle la bienvenida Para que ellos Nos expliquen Un poco más Acerca de este punto Buenas noches Buenas noches Gustavo Erika Y todas las parejas Que nos acompañan En la conexión Esta noche En este programa Bueno familia Queremos compartir De las cinco claves Que está hablando Gustavo La quinta Habla de cómo eliminar La amargura Y el rencor Y nosotros En nuestra experiencia Como pareja Llevamos 36 años De casados Y queremos Compartir de muchas Situaciones Que hemos vivido Una que marcó Mucho en nuestra vida Que fue Una separación De seis años Entonces mi amor Cuenta Y vamos hablando Duramos seis años Separados Por infidelidades Por mentiras Por engaños Todo lo que quieran No fue fácil Perdonar Pero conocí De Dios Dios sanó Mi corazón Sanó Mi relación De Dios Con Lucero Lucero Con Dios Y al sanar Esa relación Sanó Nuestra relación Como pareja Porque viene El perdón La misericordia El uno Por el otro O no es así Mi amor Así es Lucero conoció A el Señor Hace 31 años Sí Yo pude venir Después de que Esa crisis Nos llevó Para que se acercara A Dios Yo aparezco A los seis años Y empieza a ese fluir Empieza a aflorar Todo lo que había Allí guardado Porque Dios Quería que nosotros Sanáramos Esa raíz De amargura Porque aparte De que yo Le había puesto A Lucero En infidelidad En engaños En mentiras Ella también Marcó mi corazón Porque ella me echó De la casa Y lógicamente Yo estaba cargado Y por eso Uno va albergando También muchas cosas Cuando llegamos Empezó Dios A tratarnos Entonces cuente Cómo fue Cuál sería La primera situación El primer punto es Aceptar El problema Que tenemos Y sobre todo Algo mi amor Expresar lo que se siente Expresar lo que se siente Tiene toda la razón Es poder comunicar Todo ese guardado Que hay en nuestros corazones Que nos da miedo Hablar Que nos da miedo Compartir Porque O sea que empezamos A convivir nuevamente Sí Y al comienzo Es como chévere Pero de pronto Venía algo Que tú tenías Alguna discusión Y de una vez sacamos La discusión Entonces Para uno limpiar De esa raíz ¿Qué pasaba? Tú empezabas a expresar Claro Empezaba a sacar Que me la hizo Hace 100 años Hace 20 años Me la jugó Con julanita Con sutanita Y eso va siendo mella En la relación Y cómo mejoró eso Aceptando la situación Aceptábamos La situación Que habíamos estado separados Que sufrimos Que vivimos Que teníamos Que expresarlo Y ya podíamos Mirarnos a los ojos Porque había algo Muy lindo Que ambos Habíamos tenido La reconciliación Con Dios Ahora necesitábamos Romper Esa raíz De amargura En esa situación O sea Aceptar Expresar Lo que se siente Aceptar La situación Tercero Sería No sacar Como todos Dejar el pasado atrás No volvernos Contadores de historia Así que En cada discusión Que tenemos Sacarle Usted me la hizo Volvimos otra vez Regresamos otra vez No Con el Señor Aprendemos a perdonar Y es Hacer un Un alto Y decirnos Con amor Las cosas No ya Sacándonos Haciéndonos Mal ambiente Haciéndonos daño Y por último Hay algo muy lindo De estas situaciones En medio del dolor Que es el aprendizaje Que se saca Del conflicto De lo que sucedió allí Y fortalecimos Nuestra relación Como Cuando volvimos Del Señor Cuando volvimos Cuando recibimos Al Señor Hicimos Príncipe de paz Nos miramos A los ojos Nuestros guías espirituales Nos ayudaban Para que nosotros Pudiéramos expresar eso Hay un pasaje Muy lindo Que yo quiero leerlo Que dice Hebreo 12 15 Dice Mirad bien No sea que Alguno deje De alcanzar La gracia De Dios Que brotando Alguna raíz De amargura De amargura O se estorbe Y por ella Muchos sean contaminados Miren que lindo Lo que dice la Biblia La amargura Es un veneno Para el alma El rencor Es un veneno O sea Un veneno Que hace Mata Destruye Y en el alma Están los pensamientos Las emociones Y la voluntad O sea Uno Como dice la palabra Estorba O sea Nos estorba En la relación Nos estorba En las relaciones Interpersonales Sacamos Transmitidos ¿No? Hostilidad Frustración Y sobre todo Hay algo Nos estorba La relación Con Dios Y ¿Y qué dice la Biblia? Contaminamos El entorno Entonces Nuestros hijos Nuestros padres Nuestros amigos Ahora que hemos podido Perdonar Y que hemos quitado Esa raíz de amargura Y no fue fácil ¿Cierto mi amor? No fue fácil Duraron muchos años Sí Pero algo muy lindo Que hoy podemos decir Que nos amamos más Que cuando estamos Recién casados Porque el Señor Nos enseñó A perdonar al uno Como el otro Nos enseñó A entender Que una buena Comunicación con Él Hace que la pareja Cada día Mejore Y tenga una mejor Comunicación Y esa raíz de amargura Se va Se tiene que ir Entonces familia Gracias Por habernos permitido Compartir con ustedes Y Dios les bendiga Feliz noche Bueno mi amor Gracias A Alfonso Y a Lucero Que nos compartieron Su experiencia De vida Y realmente Esto es lo que Cada día Nos lleva a nosotros A ser mejores La armonía No se consigue De la noche A la mañana Cuando uno Cuando uno Está iniciando Su matrimonio Mi amor Uno pretende Que todo sea perfecto Porque en medio Del desconocimiento Tanto de mi esposo Como el desconocimiento Que mi esposo Tiene de mí Digámoslo así Uno quiere manejar Las cosas De una manera Perfecta Pero yo quiero Decirles Que mientras Usted más se esfuerce En que las cosas Sean perfectas Más se va a equivocar Y de eso No se trata La armonía La armonía Se trata De que Sea Dios El que traiga La armonía A nuestro hogar Estamos luchando Todos los días Luchamos Con el egoísmo Con la agresión Con la amargura Con el resentimiento Todos los días Estamos luchando Pero el tema Somos familia Y eso es algo En lo que nosotros Realmente tenemos Que enfrentar Día tras día Y la idea Es que no prevalezca Lo malo Sino que podamos Antes cada día Enfrentarlo Con lo bueno Dejemos que Dios nos llene A través de su Santo Espíritu Y que nos capacite Para amar De una manera Sobrenatural Y que ese mismo amor Nos lleve a nosotros A dejar de vivir Esa vida Egocéntrica Centrada tanto En nosotros mismos Para que realmente Prime el amor De Dios El amor De nuestra vida En pareja Y que nosotros Realmente podamos Frente a esto Avanzar Identificar aquellos Elementos Que en estos momentos Están afectando Nuestra armonía Matrimonial Para que a través De cambiar actitudes Podamos mejorar Todos estos aspectos Y mi amor Entender que O sea No sé Cuántos años Usted duró Soltero Cuántos años Duró usted Soltera Y esto También Aún lo lleva A uno A mirar La magnitud De las cosas Porque Uno solo Se vuelve Egoísta Uno solo Piensa en uno Pero cuando ya Empieza A tener Un matrimonio Y comenzamos Esta historia Digámoslo así De amor Hay que entender Que los procesos Los lleva Dios Y coloquemos Entonces Delante de Dios Estas situaciones Y que sea Él quien nos ayude A superarlas Para vivir En una perfecta Armonía Cada uno Un hogar Un hogar Armonioso Transmite Tranquilidad O sea Transmite En la parte Emocional Un bienestar Y creo que A eso es lo que Tenemos que apuntarle Como hogar Que siempre Haya un hogar Agradable Esto implica Tomar En cuenta O sea Cuanto uno Quiere realmente Que esa paz Dentro de nuestro Hogar Nos lleve A manifestar Ese amor A la familia Y saber Que esta tranquilidad Solamente La puede traer Dios Nadie más Puede traer Esta armonía Y esta tranquilidad Que tanto Anhelamos Y deseamos Dentro de nuestros Hogares Como pareja Podemos manifestarles A ustedes Que este trabajo No es fácil Vivir en la armonía En el hogar No es fácil Pero hemos Cultivado En todos estos años De matrimonio A través de una vida De oración A través de una búsqueda Incesante De Dios Hemos pretendido Día tras día Hacer las cosas Mejores Para que nuestro hogar Sea un lugar De paz De armonía Pero realmente Es tener que combatir Con nuestra propia humanidad Y bueno No hay hogares perfectos Quiero decirle que Nuestro hogar No es perfecto El que lo hace Perfecto Es Dios Porque somos seres imperfectos Y somos humanos Todos nos equivocamos Y estamos en el proceso Del conocimiento De Cristo Y estamos En esa En esa formación Del carácter De Cristo En nuestra vida Y también De nuestra familia Y es eso Solamente ya Para concluir Les recordamos Nosotros no estamos aquí Porque es que somos La pareja perfecta El modelo A mostrar Mejor dicho No hay otra familia Como la nuestra Realmente Nuestra familia Es una familia Imperfecta Todos los días Trabajamos Todos los días Hacemos algo Para que Dios Reine nuestra casa Y para que Dios Nos ayude A salir adelante Y realmente Demos cada día La mano de Dios Sobre nuestra vida Vamos a orar Y vamos a darle Gracias a Dios Por este tiempo especial Padre muchas gracias Te queremos dar Por este tiempo Por la oportunidad Que tú nos das De poder orar juntos De poder acercarnos Ante ti Confiadamente Sabiendo que tú Nos escuchas Hoy queremos Pedirte perdón Porque realmente Señor Muchas cosas Nos han Quitado la paz La tranquilidad Nos han quitado La armonía En nuestra casa Perdónanos Por nuestro egoísmo Perdónanos Por darle rienda Suelta a los conflictos Perdónanos Señor Porque ha prevalecido Más Señor Ese conflicto De inseguridad Esas culpas Esos miedos Esos temores Las dudas Ha prevalecido Mucho más En nuestra vida Y producto De eso Señor Hoy nosotros Estamos viviendo En frustración Hoy De todo corazón Confesamos Nuestras faltas Ayúdanos Y te pedimos Dios Que tú cada día Quites de nosotros La hostilidad Y aún Las agresiones Que puedan estar Que podamos estar Viviendo Entre nosotros Hoy como parejas Hoy como parejas Cada día Cada día Te entregue Todo Todo lo que Espera Todo lo que Lo que Lo que vivimos En el día a día Hoy te pido Señor Que nos permitas Tener esa confianza Y esa comprensión Y esa comprensión Señor El uno al otro Que podamos Señor Entender Que confiamos En ti Pero que tú Nos das Esa certeza Señor Oh Dios Esa tranquilidad De que estamos Señor Oh Dios Haciendo las cosas Mutuamente Señor Para ti Hoy te pedimos Padre Que nos permitas Unir esfuerzos Una casa dividida No prospera Llévanos Señor A que nuestros Esfuerzos Señor Oh Dios De los cielos Tú los uses Para cosas grandes Para salir adelante Para proyectar Nuestra vida Nuestro hogar Señor Que tú Permitas Señor Que Podamos Aceptar Las diferencias Del uno Al otro Que nos Aceptemos Tal y como Somos Que Aceptemos Señor Oh Dios Lo que tú Has hecho En nuestras vidas Y que Lo más importante Es aceptarlo De rodillas Delante De ti Señor Hoy Señor Te entregamos Señor Nuestra vida Señor Quita toda amargura Quita todo rencor Señor Hoy Señor Renunciamos A todas Aquellas cosas Que se levantan En contra De nuestro hogar Gracias Por estar Con nosotros Gracias Por hablar A nuestra necesidad Y por traer Esa armonía Y esa paz A nuestro hogar Amén Amén Bueno muy bien Que rico Compartir con ustedes Este tiempo Que Dios Bendiga Rica Y abundantemente Sus vidas Que Dios Les bendiga Gracias Gustavo Y Erika Porque una vez más Ustedes siempre traen Esas enseñanzas Tan valiosas Para nuestra vida Cinco claves Que debemos tener En cuenta En nuestra vida En nuestra relación Y seguramente Ir trabajando En ellas En ese fortalecimiento Día a día Ahora Luego de haber Compartido este tema ¿Con qué continuamos? Pues continuamos Allí Donde te encuentras En tu casa Con tu familia Y en esa célula Ministerial Que seguramente Se viene desarrollando Dentro del ministerio Del que haces parte Con nuestras acciones De amor Porque de nada Servirían estas claves De nada servirían Estas claves Si no las aprendemos A poner por obra Por eso es fundamental Que te unas A esas células ministeriales Donde estamos Ejecutando Esas acciones De amor Pregúntale A tu líder personal Pregúntale Al director Del distrito Pregúntale A la persona Que te invitó A esta reunión Y sigamos Sigamos poniendo Por obra La palabra de Dios A través de estas Acciones de amor Bueno mi amor Tenemos nuestra cita El próximo martes 13 de julio Y allí Estaremos hablando De esos Siete nunca Del matrimonio Así que Agéndate Desde ya Para que el próximo martes Nuevamente Podamos estar En tu casa Y estar Acompañándote En este tiempo De edificación Para nuestras vidas Y nuestras familias Así es familia Y de nuevo Muchas gracias Por abrirnos Las puertas De sus hogares De sus familias Por abrírselas Sobre todo Al señor Que sé que hoy Ha entrado Y se ha sentado A tu mesa Ha cenado contigo Y ha traído Una provisión Extraordinaria Para todo este desafío De ser Hacer Una familia Y como siempre Dios les bendiga Los invitamos A disfrutar De la parrilla De programación De nuestro gran Distrito virtual En Casa con Dios El líder Jimmy Chamorro Comparte con nosotros De lunes a viernes En dos espacios Muy especiales A las cinco De la mañana Teoterapia Y meditación A las nueve De la noche Abre los cielos Los ministerios virtuales Inician el martes Con las parejas A las siete De la noche El miércoles Es el tiempo De los profesionales Y empresarios Comprometidos Pec También a las siete De la noche El jueves Tenemos un tiempo Especial Con la líder Saidi Mora A las tres De la tarde En el ministerio De damas A las siete De la noche Es el momento El mismo jueves Para los jóvenes Del MJC Movimiento De juventudes Comprometidas El viernes Se reúnen Los universitarios A las siete De la noche En el ministerio Alfa y Omega El sábado A las diez De la mañana Los niños Disfrutan De las aventuras Y enseñanzas En el ministerio Infantil cristiano MIC Y a las cinco De la tarde Del sábado Se reúne Toda la familia En la reunión Raíces Comparte con tus Familiares Y amigos Porque tenemos Programación especial Para todos Durante la familia Visita Y a las cinco Y a las cinco Y a las cinco En la reunión De la familia Y a la madre Y a las cuatro Desde la familia Y a las cinco Y a las cinco